Veamos cómo reaccionan mis niveles de glucosa después de comer arvejas. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de comer. Pasaron 30 minutos. Ya pasó una hora. Tuve una subida solo de 5 puntos. Fue una subida muy leve. Parece ser un alimento seguro. Cuando yo estaba cocinando las arvejas, me quedé dormido y se enfriaron. Yo no sé si eso habrá influido en la medición. Pero si quieren que las vuelva a hacer con las arvejas completamente calientes, lo puedo hacer. Si quieren que pruebe otro alimento, escríbanlo en los comentarios. Hasta luego.